Aplausos Debe ser mi turno. Buen día compañeros y compañeras, una alegría estar en la CGT, con todos los compañeros aquí unidos. Tanto Carlitos como Héctor hablaron de la importancia de este día. Este día es posible porque nos unimos, porque estuvimos todos unidos, porque todos hicimos el esfuerzo de deponer pretensiones y tratar de acercarnos al otro. Y el secreto de este triunfo no es otro que la unidad. El esfuerzo de los compañeros que trabajan, de sus delegados, de unirse para colaborar en un proyecto político que llamaba la unidad. El esfuerzo de todos los gobernadores, el esfuerzo de Sergio, y el esfuerzo particularmente de Cristina. Y yo sé que no fue un esfuerzo. Fue un enorme gesto de Cristina que yo siempre quiero destacar. Porque como dije alguna vez, con Cristina no alcanzaba y sin Cristina no podía. Y quien más entendió eso fue Cristina. Por eso rescato mucho a Cristina, porque es esencia de este triunfo que hoy tenemos. Para mí es una gran alegría además de estar en este lugar tan emblemático, y en este edificio tan emblemático. Este salón, al que entro por primera vez, debo confesar, lleva el nombre de una víctima de la violencia y de la intolerancia argentina, Felipe Valleza. Nada quisiera más yo en la vida que no exista nunca más un Felipe Valleza en la Argentina. Y que todos seamos respetados por nuestras ideas, por nuestras luchas y por nuestras convicciones. Pero el martirio de Felipe Valleza bien justifica que este lugar se llame, lleve su nombre. En este edificio, voy a usar la frase de otro, pasaron cosas. Este es un edificio muy emblemático, muy emblemático para el peronismo. En este edificio estuvo Evita, después de muerta, hasta que después los dictadores se la llevaron a Italia, le escondieron bajo un nombre distinto. Le tenían pánico después de muerta. Esa era su grandeza. La rescatamos, la volvimos a poner en nuestro mundo, donde rendirle homenaje y sigue su ejemplo tan vivo como en los días en que ella estuvo viva. En este edificio vivieron grandes hombres del sindicalismo. Saulo Ubalini tenía, dicen, un lugar donde vivir aquí mismo. Y otro enorme dirigente que tuvo la CGT, que se llamó José Ignacio Rucci. Gran motor de la vuelta de Perón a la Argentina y de la llegada de Perón al gobierno nuevamente. En este lugar también Perón un día anunció el comienzo o llamó a un pacto social. En tiempos en que la Argentina estaba en crisis y necesitaba del acuerdo de todos los argentinos. No es menor aquel mandato que dejó Perón. Cuando dejó aquella idea de las 20 verdades de que para un peronista no había nada mejor que otro peronista y empezó a decirnos de que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Y ese mandato está más presente que nunca hoy. En tiempos en que la Argentina necesita volver a ponerse de pie porque nos han dejado muy lastimados. Muy lastimados. Una economía absolutamente deteriorada, por más que escriban informes, todos sabemos lo que le pasa a la economía argentina. Todos sabemos cómo se degradó la economía argentina. Y con la degradación de la economía argentina todos hemos visto cómo se ha degradado el trabajo en la Argentina. cómo se degradó la educación en la Argentina. Y para poder salir de semejante estado de degradación hace falta que todos estemos juntos y que todos codo a codo trabajemos para sacar el país adelante. Todos, sin distinción. Todos. La Argentina que se viene es la Argentina del respeto, no de la tolerancia. Del respeto. Respetar al que piensa distinto y pedirle que nos ayude. Desde la diferencia, pero que nos ayude. Porque estoy seguro que muchos de los que piensan distinto a nosotros tienen la misma Argentina que nosotros queremos. Piensan que hay otros caminos para alcanzar esa Argentina. Eso no es lo importante. Lo importante es que quieran encontrar el destino que nosotros estamos buscando. Y en eso, el movimiento obrero tiene mucho que ver. A mí cuando me hablan de mi cercanía a los que trabajan y a sus dirigentes, me llama la atención porque digo, ¿y se puede ser peronista y no estar cerca de los que trabajan y de sus dirigentes? Tiene mucha razón Héctor cuando dice nosotros somos parte de lo que se viene. El movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en Argentina el 10 de diciembre de este año. Y no es un acuerdo político. Nunca lo hemos hablado. Es la convicción que todos tenemos. La convicción que siempre tuvimos de que al país lo arreglamos entre todos trabajando juntos. Y que los que trabajan son la piedra angular de esta sociedad. En un tiempo también donde nos hacen creer que para arreglar la Argentina hay que quitarles derechos a los que trabajan. Y yo no entiendo eso. Lo dije días atrás en la Universidad Autónoma de México. Yo no entiendo esta lógica que dice que vamos a ser una mejor sociedad si le quitamos derechos a la gente que viva en ella. Miren, la Argentina fue valiosa cuando Alberti y Sarmiento trabajaron para que la educación sea pública y para que los chicos vayan de guardapolvos blancos para que no se identifiquen sus pobrezas o sus riquezas. Y se hizo rica cuando la universidad se abrió como un centro de debate allá en Córdoba en 1918 y se hizo la reforma universitaria. Y se hizo más grande cuando Perón dispuso que la educación universitaria sea gratuita para que los hijos de los trabajadores puedan educarse. Y si algo... Si algo distinguió a la Argentina fueron los derechos de los que trabajan. Porque un día Perón incorporó a un sector de la sociedad que no tenía derechos a la sociedad misma y le dijo ahora ustedes tienen un sueldo ahora ustedes pueden discutir con sus empleadores las condiciones salariales y de trabajo ahora ustedes tienen aguinaldo ahora ustedes tienen vacaciones y vamos a crear las organizaciones que las representen que con el correr del tiempo a los trabajadores le dieron lugares de esparcimiento en sus colonias en sus hoteles y también les dieron protegieron sus derechos y le dieron finalmente la protección de su salud en las obras sociales y vamos a renegar de eso eso nos hizo grandes volvamos a ser grandes y reafirmemos todos los días esos derechos para los que trabajan también es cierto que el tiempo cambia y que los problemas de los 40 no son los problemas ni de los 70 ni los problemas del 2020 son otros los problemas y así fuimos pasando en el tiempo pasamos de una Argentina muy rural a una Argentina industrializada que nació básicamente con el peronismo que encontró también una inyección con Frondizi y que después fue muy atacada por aquellos que creen que la mejor Argentina es la Argentina agrícola, ganadera y sin industrias no es lo que nosotros creemos realmente más allá de que el campo hace mucho por la Argentina importa mucho pero la verdad que hoy en día enfrentamos un nuevo desafío el desafío del conocimiento el desafío de la inteligencia el desafío de la tecnología el desafío de la ciencia las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo son las sociedades que han sabido desarrollar la ciencia y la tecnología esas son las sociedades más ricas vienen ustedes los países árabes o africanos fundados sobre lagunas de petróleos pero no tienen la tecnología para sacarlo y allí pierden gran parte de su riqueza el desarrollo de la ciencia y la tecnología es algo primordial para la Argentina del futuro la educación la ciencia y la tecnología es algo primordial para el futuro las tres cosas fueron muy maltratadas en este tiempo nosotros vamos a volver a poner de pie las tres cosas vamos a darle a la educación pública el lugar que merece vamos a darle a nuestros científicos el lugar que merecen y vamos a promover el desarrollo tecnológico para caminar hacia el futuro y ustedes y ustedes me dirán pero Alberto ¿por qué decís estas cosas? porque los que trabajan tienen que prepararse para ese mundo y saben que quiero proponerles compañeros antes de ser presidente proponerles que este edificio se convierta en un centro de capacitación tecnológica para los que trabajan que capacitemos a nuestros trabajadores del presente para que tengan lugar en el futuro que capacitemos a nuestros jóvenes para que encuentren un destino en un mundo que se tecnologiza eso tenemos que hacer porque la verdad no tiene sentido luchar contra lo imparable y la tecnología ha llegado solo para desarrollarse cada día más y lo que debemos hacer es preparar a nuestra gente para que viva en ese mundo y este edificio emblemático que fue morada de Eva que fue vivienda de personajes enormes como Valdín y Rucci que es el lugar de encuentro de los mejores sindicalistas que la Argentina ha tenido y de ustedes también en este lugar vamos a ser la nueva generación de trabajadores que la Argentina va a necesitar y vamos a empezar desde acá y lo vamos a hacer juntos esos esos son partes de los desafíos que tenemos en eso que algunos llaman acuerdo social o pacto social vamos a honrar la memoria de Perón y vamos a volver a llamar a los que producen y a los que trabajan y se van a sentar junto con el Estado a diseñar las políticas del futuro no solamente hacer un acuerdo de precios y un acuerdo de salarios a diseñar el futuro que la Argentina necesita y vamos a diseñar ese futuro entre todos ellas son las políticas que van a perdurar van a estar más allá de mi mandato vamos a ser tal vez los cimientos de la Argentina que siempre soñamos la Argentina que se merecen nuestros hijos los nietos las generaciones venideras y es posible que lo hagamos porque yo estoy seguro que quienes están sentados hoy a mi lado quieren ir a esa Argentina integrada que yo quiero quieren aportar al futuro es el mismo compromiso que encuentro en todos los gobernadores es el mismo compromiso que encuentro en Cristina cada vez que hablo con ella es el mismo compromiso que encuentro en cada legislador al que le planteo mis dudas es el mismo compromiso que encuentro en los grandes hombres de la política si todos estamos de acuerdo pongámonos a trabajar ya la Argentina se va a poner de pie y vamos a tener el país que nos merecemos gracias compañeros gracias compañeras por esta invitación feliz de estar en la CGT feliz de estar en la casa de los trabajadores muchas gracias gracias